Si algún día nos vamos a encontrar, el camino es tan incierto que así, todo muere y vuelve a empezar. ¿Qué se siente estar en ese lugar, de donde nadie ha podido regresar? Tu mirar no es fácil de recordar, cuando siento que este día se va. Siento que sigo, de esta ciudad, respiro desde más allá. Siento que sigo, de esta ciudad, y no solo. Y ya está bien, este es un buen momento, en la estación estaba en tren, pensando en que la gente era como te corre. Volviendo de la noche, en el sueño de esa piel, estoy aquí sentado, un sofá de colores, usar para que lleven de los tiempos amores. Tengo una recuerda que no tiene poder, de un ser tan cerca de mi cuerpo como amas, perdíndeme en el mundo más allá. Si sigo, de esta ciudad, espiro desde más allá. Si sigo, de esta ciudad, espiro desde más allá. Si sigo, de esta ciudad, espiro desde más allá. Si sigo, de esta ciudad, espiro desde más allá. Si sigo, de esta ciudad, espiro desde más allá. Si sigo, de esta ciudad, espiro desde más allá. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!